¡Suscríbete al canal! 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 pasado había comprado pero en negro y de hecho también tenían los negros pero dije no, para que se pueda notar porque el árbol de por si ya es negro, si pongo los negros no se va a notar entonces prefería agarrar estos en morado, y vienen cuatro en el paquete y agarré estos para hacer unas esferas, no sé si las voy a utilizar para el árbol o nada más para hacer otra cosa, pero estas son esferas y son así de madera es un paquete de cinco y puedes decorarlas a tu gusto, entonces agarré este de sombreros de bruja son de madera, se me hizo padre y traen así como listón para colgarlas agarré estas de gatos también trae cinco, también son de madera y agarré esta que es de fantasmitas entonces si agarré tres diferentes no sé si voy a usarlas para el árbol o no o a lo mejor unas cuantas, no sé todavía pero porque encontré estas, vean, encontré unas esferas también así para poner en el árbol y les digo, pues mi árbol va a ser de Halloween entonces están perfectas estas traen unas en morado en blanco, estas con un ojo ah bueno, estas también traen ojo entonces sí, son como ojos y moradas esa vienen, es la pieza de cinco y agarré otra más exactamente igual, agarré dos porque estas pues van a estar perfectas para ponerlas en mi árbol de Halloween entonces sí esas definitivamente las voy a usar para eso esas de hecho salieron el año pasado porque yo las compré pero el año pasado las usé para para mi puerta hice una corona así para la puerta y fueron las que utilicé entonces bueno este año pues las voy a usar para el árbol porque el año pasado no lo tenía lo compré a finales de Navidad de hecho entonces pues ahora que lo tengo pues sí voy a usar estas para eso pero sí, esto fue mi haul espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar, dar like y déjenme saber si quieren como les digo que muestre el video donde decore el árbol y si llego a hacer estas déjenme saber si les gustaría ver qué hago con ellas a lo mejor puedo hacer un video de manualidad todo esto me costó un dólar cada cosa porque les digo fue en el Dollar Tree entonces bueno encontré cosas muy padres tienen muy buena selección este año la verdad me salí muy contenta tenía muchas cosas que ya tuvieron el año pasado pero sí tenían muchas cosas nuevas entonces pues qué padre que Dollar Tree no sé, es de verdad como que más opciones pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima y déjenme saber si les gusta este tipo de videos de hauls porque ya saben que cuando es Halloween me la paso comprando cosas este me obsesiono y todo quiero de Halloween pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.